Buenas Youtube, soy Virtus y este va a ser un tutorial de cómo debear producción. Muchos os preguntaréis por qué es tan importante debear la producción y eso lo veremos en este vídeo. Hasta hace mucho no le daba tanta importancia a lo que es debear la producción ni ninguna de las otras características de desarrollar. Y a la que descubrí cómo hacerlo y la importancia que tiene esto, vi que era una diferencia abismal entre los que hacen bien y los que no lo hacen tan bien. Y eso lo que hace, lo que conlleva es básicamente una diferencia, como digo, muy importante en mid y late game de los jugadores que lo hacen bien y los que no lo hacen bien. Voy a explicar primero de todo las características que tiene el desarrollo de producción, lo bueno, lo malo y después voy a explicar dónde debear. Qué zonas son buenas para debear y qué zonas son una mierda. Así que vamos a saltar a ello, chavales. La producción, a diferencia de las taxas, es un tipo de desarrollo volátil. Eso lo que quiere decir es que en guerra nos van a quitar una parte de esa producción. El incómodo que tenemos en producción va a ser reducido por distintos factores de forma más fácil que el de las taxas. ¿Por qué es esto? Y aquí vemos algunos problemas del desarrollo en producción. Vemos el caso de Austria que está en guerra con Polonia y demás y vemos que la producción aquí se ve reducida por distintas cosas. Como ya sabemos, la producción se ve alterada por tres variables. La primera de todas son los goods produced, después tenemos el trade value y por último tenemos la producción efficiency. Lo que vemos es que las provincias periféricas en una guerra están muy expuestas y eso lo que conlleva es que si nos la toman se va a generar devastación. Esta devastación va a reducir los goods produced y en consecuencia va a reducir tanto nuestro encome por producción como nuestro encome por trade. Además, si la guerra se prolonga, puede ser que tengamos war exhaustion como es el caso de Austria y eso vemos reflejado aquí que tiene un 10% de war exhaustion que hace reducir estos goods produced un 10% más. Tenemos un 20% menos de goods produced y esto es una mierda. Además de esto, perdemos la prosperidad y la prosperidad vemos que nos da un 25% de goods produced. O sea, aquí hay una diferencia de 45% de goods produced entre la provincia que tiene devastación y war exhaustion y la provincia que no tiene devastación o incluso la provincia que tiene prosperidad y no tiene ni war exhaustion ni devastación ni nada. Y esa es una limitación a donde debear básicamente. Otra limitación es si tenemos el nodo consolidado o no. Esta limitación lo que nos dice básicamente es como cada provincia hace que la producción contribuya al nodo, si lo hacemos, si hacemos producción a un nodo que no tenemos consolidado, como puede ser el caso de España en Valencia, vamos a generar dinero para terceros y esto lo más probable es que no nos interese. Si yo con España hago clics de producción en cristal aquí en Valencia, yo me voy a llevar la producción, a no ser que tenga el monopolio, que es otro tema. Pero todo lo que contribuye Barcelona, en este caso, al nodo de Valencia, en el caso de España se va a llevar un 29% y todo lo demás, ese 60% se va a tirar para adelante y se le va a llevar otro. Esto es una limitación más de donde desarrollar producción. No podemos desarrollar producción ni en zonas periféricas porque son expuestas a guerras y demás cosas feas y tampoco podemos desarrollar producción en nodos que no tenemos consolidados. La última limitación de la producción son los bienes producidos. Cada bien producido tiene un valor. Este valor se ve reflejado aquí en el ledger, lo podéis mirar como queráis y vamos a desarrollar trade goods que tengan un valor de 3 o más. Este valor va variando en función de cómo va avanzando el juego, pero vamos a intentar siempre que sea de 3 o más. Eso es para ganar más dinero principalmente y eso nos limita más a la hora de desarrollar. Es probable que tengamos zonas expuestas, como es el caso de España, que tiene dos minas de hierro aquí, que son dos bienes producidos buenos, pero tiene dos problemas. Primero de todo, está expuesto. En una guerra de Francia podría perder estas provincias, estas provincias podrían ser quemadas, etcétera, etcétera. Y otro problema es que pertañen al nodo de Bordeaux. Este nodo de Bordeaux, España se lleva cero y se lo da todo a Francia prácticamente. Así que estaríamos haciendo clics de producción, estaríamos gastando puntos y estaríamos haciendo una inversión de puntos para que el dinero se le lleve otro. Y no solo otro, sino sería Francia, que es nuestro enemigo. Otras características de la producción, como por ciertas razones de bonificadores y el hecho de que tenga tres variables, a diferencia de las taxas, que solo tiene una, es principalmente que escala muy lentamente, pero muchísimo. Este escalado lento, pero muy alto, hace que al principio no nos rente mucho y en ley sea la hostia. Y eso también es aplicable al comercio y es por eso que no tenemos prisa a la hora de hacer clics de producción en general. Entonces, ¿dónde vamos a debear? Pues en zonas que no estén expuestas, en zonas donde el nodo esté consolidado y en provincias donde el trade goods sea bueno. Esto sería donde debear, pero vamos a ver un otro beneficio de los goods producers porque también es otro criterio a la hora de debear. Hay una bonificación asociada a cada bien producido si tenemos el 20% del mercado mundial de ese bien producido. Es decir, si tenemos el 20% del mundo en el nivel comercial de lo que son el cristal, en este caso, pues nos va a dar un 5% de diplomatic tech cost. Esto está muy bien y hay algunos bonificadores que están bien y otros que no están tan bien, pero todos son extras. Así que vamos a intentar siempre tener estos bonificadores, aunque no siempre vamos a poder. Y este va a ser uno de los criterios para buscar a ciertos bonificadores. Hay algunos bienes producidos que a primera vista parece que no tenemos que desarrollarlos porque tienen un valor bajo, como puede ser el grano, pero después vemos que su bonificador es un 20% de force limit. Este 20% de force limit en multiplayer es un bono súper importante, pero que es muy probable que muy poca gente haga clics de producción en grano porque económicamente nos renta. Nos encontramos con la paradoja de si hacer clics de producción en grano o no. No lo haríamos porque es un bien producido con un valor muy bajo, pero sí que lo haríamos porque el bono que nos da es de un 20% de force limit. Entonces esto ya es decisión de cada uno si va a hacer fábricas, manufacturas estándar en grano o se va a dedicar a hacer manpower más bien en grano, como hemos comentado en otros vídeos. Esto ya lo voy a dejar en vuestra elección por si queréis una cosa u otra, aunque lo vamos a ver en futuros vídeos también más a fondo. No voy a entrar en todos los bonificadores que hay a la hora de aumentar el dinero por producción o por trade, por los clics de producción en sí, pero que sepáis que el principal modificador son los goods produced, cuanto más mejor. Esto se puede conseguir con prosperidad, policies, ideas, etc. Tanto las trade companies como las Merchant Republics dan un bonus significativo. Aquí vemos que en el ejemplo de Zeta vemos que hay un 33% por Merchant Republics, eso sería por el control que tiene Venecia sobre el nodo de Ragusa y veríamos también otro 26,8% de las trade companies porque Venecia también tiene trade companies en este nodo y también da un boost. Dicho esto, también es posible conseguir bonos de trade value, ya sea por eventos o por investments de las trade companies y por último podríamos mejorar ya sea la production efficiency, vía edificio, stage, etc. o incluso el trade efficiency en lo que es el nodo. Ahora que sabéis dónde hacer este desarrollo de producción, os aseguro que vais a aumentar muchísimo vuestro poder en mid y late game, principalmente por el aumento de dinero que esto va a conllevar. Voy a repetir estos tres criterios de dónde hacer estos clics de producción que son zonas donde no estén expuestas, es decir, zonas seguras del enemigo, zonas donde el nodo esté consolidado y en provincias donde el bien producido sea o muy alto o queramos conseguir el bono del bien producido. Así que estos son los criterios, tenerlos en mente. Y nada, eso es todo. Espero os haya sido de mucha ayuda. Voy a dejar unos vídeos por aquí también para que no solo mejoréis el tema de producción, sino también mejoréis el tema de militar, cómo hacer engages, cómo hacer asedios, cómo hacer una buena composición de ejércitos. Así que voy a dejar estos vídeos por aquí y si os interesa, mirarlos y seguro que aprendéis mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!